El destino subió Uno cree que puedo amar lo que tiene adentro, pero el corazón no para de agropar nunca Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no, es pesadero De verdad quiere tener algo conmigo Erencia de amor, mañana a las 3 de la tarde por TNF